Más cerca a las Amazonas, descubramos a la villana de la historia. Dentro de las Amazonas se encuentra una mujer guapa, inteligente, malvada, vanidosa y muy calculadora. Se trata de Débora, personaje interpretado por Gaby Vergara. ¿Por qué me ven cara de mala? Si yo soy tan buena. Pero además me ven cara como de sensualota y en realidad no lo soy. La actriz dio a conocer que encenderá los ánimos de los espectadores con atrevidas escenas al lado de César Ébora. Yo me siento muy protegida y me siento muy cuidada con César Ébora, el señor César Ébora. Porque además es un excelente compañero, él es muy cuidadoso. No deja de ser un poco incómodo que hayan 60 mil personas viendo algo donde uno quizás no se siente tan divina. Y además tienes que hacer sentir eso. Que te disfrutas, que la piel... De las armas que utiliza Débora es precisamente la cuestión sexual. Entonces eso tiene un valor en la relación de Victoriano con Débora. Son escenas apropiadas también para el horario. Televisa y espectáculos, María Latarrones. Se pondrá intensa la cosa y también...